Bien, por último ya nos queda la monitorización remota del control de acceso, para ello nos vamos al menú de control de acceso y aquí como podéis ver tenemos las seis puertas, las cuatro de la controladora y las dos puertas de los terminales, como habéis visto es mucho más fácil identificar qué puerta es según la nomenclatura que he modificado cuando di de alta los dispositivos, y bueno pues os voy a explicar a grandes rasgos lo que nos encontramos aquí, bien, lo que voy a hacer es activar mi cámara, voy a poner una vista en miniatura aquí en la pantalla para que veáis el funcionamiento de este control de acceso, bien, pues ahí la tenemos, yo ahora lo que voy a hacer es fichajes, entonces ya mi usuario está sincronizado en todos los dispositivos, por ejemplo ficho con tarjeta sobre el terminal FACT, digo una entrada, como podéis ver ahí el evento ha quedado registrado, voy a hacer también un fichaje con tarjeta en el ASI 1212F, como podéis ver aquí me está indicando el último empleado que ha fichado, voy a hacer ahora fichajes sobre la controladora, puerta 1, ahí tenéis, puerta abierta, ahora la puerta 2, la puerta 3 como indiqué no he conectado ningún reader y la puerta 4 con tarjeta abriría, aquí me quedan los fichajes. Así pues, ahora voy a hacer un fichaje, por ejemplo, en la puerta 2 del terminal de la controladora con password, para ello meto mi ID de usuario, almohadilla, me verifica como que está correcto ese usuario y meto el password y nuevamente doy almohadilla, fichaje correcto, fichaje por password, ahí lo tenéis. ¿Qué quiero fichar ahora con tarjeta con huella sobre el terminal de la puerta 1? Pues pongo mi huella, ahí tenemos el fichaje con huella sobre la puerta 1. ¿Que lo quiero hacer sobre el ASI 1212F? Pues aquí lo tendríamos. ¿Vale? Como podéis ver, en todos momentos se está interactuando con el sistema. Ahora hago un reconocimiento facial, hago otro fichaje de entrada con el terminal FACT, ¿vale? Ahí tenéis, fichaje válido por cara. Bien, ¿qué voy a enseñaros ahora? Os voy a enseñar para qué me grabé el segundo dedo. El segundo dedo era la alarma silenciosa. Entonces, yo si ficho aquí, sobre el terminal de alarma, de huella, perdón, pues recibo la diures alarma, la alarma de coacción y además el fichaje válido. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con esta alarma de coacción? Bien, pues lo que tengo que hacer es configurar sobre el dispositivo qué quiero hacer y qué acciones quiero hacer. Para ello, pues podéis revisar el vídeo sobre la configuración de eventos o atendéis ahora a lo que os voy a mostrar. ¿Vale? Para configurar esta alarma de coacción, recordad que lo tengo sobre la puerta 1 de la controladora y en el terminal ASI 1212F. Entonces, nos tendremos que venir a dispositivo e ir a configuración de dispositivo. Seleccionar, por ejemplo, empezamos con la controladora sobre la puerta 1 y decimos información de evento, configurar evento. En este caso, pues voy a filtrar por diures y selecciono el diures alarm porque es el mensaje que me estaba enviando aquí. ¿Vale? Dures alarm, con lo cual selecciono dures alarm. ¿Qué voy a hacer además? Vincular acciones. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, vincular un vídeo. Vincular un vídeo, puedo seleccionar sobre una cámara o sobre la cámara vinculada. La cámara vinculada la voy a hacer ahora a continuación. ¿Vale? Vamos a dejarlo como cámara vinculada. ¿Qué quiere decir esto de cámara vinculada? Bueno, pues que si yo además en mi instalación de control de acceso ya tengo una instalación de CCTV hecha, puedo vincular cámaras a ese evento de la puerta. ¿Vale? En este caso, bueno, pues estoy en una red local. La única cámara que tengo es el terminal FAC, la cámara del reconocimiento facial del terminal FAC, que es la que voy a vincular. Decido el mainstream que quiero grabar, tiempos de grabación, etc. Esto recordad que para grabar estos eventos necesitas una partición del disco duro. ¿Vale? Lo vimos en el apartado de almacenamiento. Y además voy a seleccionar esta opción, ¿vale? Para recibir la pop-up del evento. Y por último, pues voy a notificar al usuario que estoy en el sistema dado de alta ahora mismo. ¿Vale? Estoy dado de alta como System, por eso vinculo el usuario a System. Además, me queda por último vincular el canal. En este caso, pues voy a vincular el canal mainstream del terminal FAC. ¿Vale? Con esto quedaría configurada la coacción, la alarma, el evento de coacción, sobre la puerta 1 de la controladora. Voy a repetir el paso para el terminal ASI 1212F. Aquí, configuración de puerta, no, perdón. Eventos, alarma de coacción, vincular acción, vincular vídeo, cámara vinculada, el pop-up y el usuario. ¿Vale? Y por último, la cámara vinculada, que sea la del terminal FAC. Bien, además también sobre el FAC, ¿vale? Sobre la puerta del FAC, voy a vincular su propia imagen, ¿vale? Para que veáis que también desde el monitoreo en tiempo real puedo estar viendo las imágenes de Live View. ¿Vale? No hace falta estar viendo esa ventana de puertas. Bien, pues en principio ya tengo todo configurado. Si yo ahora hiciese un fichaje sobre la controladora, con el dedo de coacción, ahí tengo la alarma, ¿vale? Ahí tenemos nuestra cámara del terminal FAC y lo único que me quedaría sería gestionar esta alarma. Esta alarma es alarma silenciosa, ¿vale? Gestionada ya por System y podemos ver la grabación asociada, ya que, bueno, yo tengo grabado, yo tengo la partición hecha para almacenar estos vídeos y estas pruebas. ¿Vale? Entonces resolveríamos la alarma y ya quedaría vinculado. ¿Vale? Voy a hacer el mismo fichaje sobre el terminal ASI 1212F para que veáis que igualmente funciona, ¿vale? Ahí lo tenéis, terminal ASI 1212F está funcionando perfectamente. Aquí, igualmente la gestionamos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más cositas tenemos aquí en el control de acceso? Bien, pues también podemos vincular los controles de acceso a un mapa. Recordad el vídeo que ya vinculamos, cámaras, pues es el mismo modelo, ¿vale? Ya lo he hecho para adelantarme un poco a la situación y aquí tendríamos, pues veis, el mapa ya vinculado con las cámaras que tengo en la instalación. Los dispositivos de control de acceso, perdón, que tengo en la instalación. Como he vinculado también a la puerta del FACT su propia cámara, si yo arrastro la ventana del FACT, ahí tengo la vista en vivo. Y lo mismo ocurriría con las controladoras y el... con la controladora y el ASI 1212F, ¿vale? Yo a todo lo que le haya vinculado una cámara, pues puedo ver aquí su vista en vivo, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a una controladora, pues como he dicho, si tenemos cámaras full color o cámaras T o C, podemos también vincularle ese tipo de cámaras, ¿vale? Lo único que habría que hacer es tener dadas de alta en dispositivos esas cámaras para poder hacer la vinculación aquí, ¿vale? En esta vista, pues que nos encontramos, pues que si yo ficho ahora en el terminal FACT, ¿vale? Pues me aparece el usuario que ha fichado, ¿vale? Yo puedo estar haciendo ahora fichajes por las diferentes puertas, ¿vale? Ficho con tarjeta sobre el ASI 1212, ficho con tarjeta sobre la puerta de la controladora y tendría mis eventos con el usuario registrado ahí, ¿vale? La vista en vivo, pues también se pueden poner diferentes tipos de visualización e incluso divisiones personalizadas, ¿vale? Si damos a este botón, pues igual que en el monitoreo en tiempo real se cancelaría, ¿vale? Cerraríamos todas. ¿Qué más cositas? Pues tenemos también la posibilidad de hacer aperturas forzadas de puerta, ¿vale? Para ello podemos desde el centro de control decidir que una puerta, por ejemplo, esta, la controladora 3, la puerta 3 que no tengo reader, pues dejarla manualmente abierta, ¿vale? Para ello, pues nos tendríamos que venir aquí a Global Control, ¿vale? Seleccionamos Global Control, seleccionamos la puerta que queremos dejar abierta y realizo la acción, ¿vale? Con esto ya, pues acabamos de hacer un fichaje, una excepción de apertura normalmente abierta, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la puerta no se cierra, a no ser de que sea yo manualmente el que la cierre, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? La puerta estaría cerrada. Vamos a simularlo con una de las puertas en las que tengo reader, ¿vale? Por ejemplo, la puerta 2, ¿vale? Yo sobre la puerta 2, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si yo selecciono la puerta 2, digo normalmente abierto, ¿vale? La puerta se abre y cuando yo quiera cerrarla, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es recuperarla, ¿vale? No hacer un normal close, porque si hacemos un normal close, ¿vale? Si hacemos un normal close y yo ahora ficho, aunque estoy autorizado, la puerta me dice que está normalmente cerrada, no se puede abrir, ¿vale? Por eso hay que recuperarla, ¿vale? Una vez está recuperada, realizo un fichaje y ahí tendríamos el fichaje válido. Bien, alguna otra cosa que se me olvide, pues tenemos aquí para borrar los logs, ¿vale? Estos eventos en tiempo real los podríamos borrar desde aquí, ¿vale? Y también podemos directamente consultar el historial de fichajes, cosa que también podemos hacer desde aquí. Desde haces Control Records, ¿vale? Nos iríamos y buscaríamos los fichajes seleccionando todos los dispositivos, pues ahí tendríamos todos los fichajes, o nos venimos aquí, ¿vale? A histórico y también, pues accedemos a la misma pantalla, es un icono de acceso directo. Además, dentro de la configuración de Control de Acceso, ¿vale? Tenemos las reglas avanzadas, las reglas avanzadas, como pueden ser apertura por primera tarjeta, apertura multitarjeta, el anti-passback, la función de interlock, ¿vale? El explosamiento para abrir una segunda puerta antes tiene que cerrarse a la primera. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en bancos, en joyerías, etcétera, ¿vale? Y también tenemos verificación remota. Bien, de estas funciones ya hemos hecho vídeos anteriormente en el canal. Voy a mostraros la verificación remota, porque para ello, ya que tenemos una cámara con el FACT, ¿vale? Pues es interesante mostrarla. Yo voy a decir que quiero hacer la apertura remota desde el ASI 1212F, ¿vale? Como en el ASI 1212F he vinculado a la cámara del FACT, voy a tener vista en vivo. Entonces, una vez está la función configurada, yo la podría desactivar desde aquí en todo momento. La puedo editar o la puedo borrar. Bien, como está activa ahora mismo, si yo ahora hago un fichaje sobre el terminal ASI 1212F, ahí tengo la vista de la verificación remota procedente del terminal FACT, ya que he vinculado esa cámara, ¿vale? Entonces, aquí el centro de control lo que tendría son los datos de la persona que ha fichado y me estaría viendo a mí que efectivamente coincido, por lo tanto, me pueden abrir o me pueden ignorar en el caso de que si yo estoy fichando con la tarjeta de otro empleado y no coincide, pues me dirían, no puedes acceder, ¿vale? Esta es una función muy útil, sobre todo para aperturas en determinadas horas, sobre todo por la noche, ¿vale? Para aumentar la seguridad. Y por mi parte, nada más. Bueno, la apertura por primera tarjeta es el primero que llega por la mañana, pues deja la puerta abierta. Así, por ejemplo, para una puerta del almacén no necesitas estar todo el día fichando, ¿vale? Esto generalmente lo hacemos para puertas internas de mucho tránsito, para no tener que estar sobrecargando de fichajes al sistema. La apertura multitarjeta, pues como hemos visto en películas, cajas fuertes de los bancos que tienes que abrir con una combinación determinada de primero un usuario, luego otro usuario, luego una huella, pues podríamos hacer esa funcionalidad. Y el antipassback es la funcionalidad de que para volver a entrar por una puerta tienes que haber antes fichado una salida por esa misma puerta. Si tú ya estás dentro de la instalación, obviamente no vas a poder hacer otro fichaje de entrada, ¿vale? Esto es para evitar, pues eso, accesos por si se han robado las tarjetas o si se ha extraviado, pues evitar ese tipo de incidencias. Hay que tener mucho cuidado con esto de antipassback para no dejar a la gente encerrada adentro, ¿vale? Que es muy habitual que cuando vas hablando con alguien, pues ficha a una persona, tú te cuelas detrás sin hacer tu fichaje, ¿vale? Hay que educar a los clientes, a los usuarios también, a hacer el uso correcto del control de acceso, ya que en esa situación van dos personas, ficha uno, el otro se cuela sin fichar, claro, para el sistema esa segunda persona que no ha fichado y ha accedido a la instalación está fuera. Cuando quiera hacer un fichaje de salida le va a decir, no, no, tú no puedes estar de fichaje de salida porque estás fuera, no me has registrado un fichaje de entrada, ¿vale? Hay una última cosa, perdonadme, se me olvidaba deciros que una vez tengamos abierto el árbol de directorios de los dispositivos, ¿vale? Si yo hago clic derecho, pues también puedo hacer apertura de remoto o apertura de cierre, o remota, cierre remoto, perdón, o la configuración de puerta, donde puedo configurar el estado de puerta, las verificaciones que quiero, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis diversos ejemplos, ¿vale? Sobre la controladora puerta 3, por ejemplo, pues, qué tipo de verificación quiero, etcétera, ¿vale? Y habilitar también los sensores de puerta, muy importante para la función de interlock. Y una última cosa también es recordaros que, bueno, yo me he registrado en la base de datos sin mascarilla, pero que el terminal FAT, como podéis ver, si yo hago un fichaje con mascarilla, me reconoce perfectamente, ¿vale? Ahí tendríamos el fichaje con mascarilla, vamos a permanecer un ratito más aquí, ¿vale? Ahí podéis ver que tengo la mascarilla puesta, mientras que en la base de datos no la tenía puesta. Bien, ahora sí, hasta aquí ha sido el vídeo de control de acceso en DSS Pro.